Hay una pequeña duda, que seguramente lo va a develar a lo largo del día el entrenador, que es si juega Higuaín o si juega Pavón. Si no juega Pipa, Messi sería el falso 9 en el esquema, que sería un 4-3-3. Así que, no sé si se entiende un poquito por ahí cómo sería el tema. El extremo sería Pavón, el otro extremo sería Di María, y por el medio ingresaría Lionel. Entonces esa sería la única duda que tiene el entrenador argentino. La otra novedad tiene que ver con Enzo Pérez. Ayer te contaba que había entrenado también aparte por un golpe que había recibido. Bueno, las buenas noticias es que se entrenó con normalidad y que va a formar parte del once titular, seguramente.